Desde su creación en 1822 hasta hoy, el Banco Provincia siempre innovó para estar cerca de la gente. Hoy, esa misma voluntad por estar junto a los y las bonaerenses, lo llevó a tener 420 sucursales, más de 8 millones de clientes entre particulares y empresas y 10.500 trabajadores. A crear en 1985 una sede que funcionaba arriba de una lancha. A inaugurar una década después la primera red propia de cajeros automáticos, la tarjeta Procampo y su propio home banking en 1997. A desarrollar la banca Ethernet Provincia en 2013 y a relanzar la billetera digital gratuita Cuenta DNI en 2020. El primer banco argentino cumple hoy 200 años y está con vos como siempre. ¡Gracias!